Viejito advierte que mancha en el cielo es por el fin del mundo, pero todos se ríen de él a carcajadas. Tiempo después ocurre esto. Es bien sabido que África es la cuna de la humanidad, el lugar donde los primeros homínidos evolucionaron y desde él partieron especies como la nuestra, me refiero al Homo sapiens, para colonizar el resto del mundo. África es una tierra de gran riqueza e historia que sin embargo hoy en día es la que tiene mayores niveles de pobreza y hambre en el mundo. El día de hoy, casi todas las culturas de la Tierra han imaginado en alguna ocasión alguna posible explicación en base a las creencias que intenta dar sentido a cómo apareció el mundo. Muchos ponen toda su atención y concentración para la gran incógnita de cómo comenzó todo esto. Pero, casi nadie investiga cómo será el final. Es por ello que hoy te traigo una historia impactante de un niño que como todo ser humano envejeció. Pero, a diferencia de todos, logró tener una comunicación directa con alguna fuerza misteriosa que le comunicó lo que te contaré. Así que, atento. Don Abdul nació y creció en una de las tribus más significativas de todo África. Este ser humano experimentó todas las necesidades que un nativo africano atraviesa a lo largo de su vida. Es por ello que, desde muy joven, clamaba al vacío por un poco de piedad. Trataba siempre de escuchar lo que la voz de su interior decía para poder hacerlo a la manera que le dictaban. Es por ello que muchos de sus amigos se burlaban de él. Después de muchos años viviendo de la manera en la que vivía, aquella tribu pudo ser colonizada y se convirtió en una de las más prósperas de África. Pero, ojo, aún tenían carencias, pues dependían de las personas que enviaban caridad y no les permitían llegar más allá del poco conocimiento que adquirían. Pues los querían ignorantes para distraerlos con construcciones, agua y comida. Pero, a cambio, ellos tenían que ofrecer su diversidad y naturaleza, tales como minerales y muchos objetos preciosos que se encontraban en dicho lugar. Aquel lugar seguía siendo muy pobre, no sólo de bebida y comida, sino pobre intelectualmente. Don Abdul llegó a ser anciano y este hombre nunca conoció mujer, pues todos se burlaban a menudo de las creencias que tenía y los largos ratos que pasaba mirando al vacío del cielo. Es por ello que nunca se casó, vive sólo en una pequeña choza, sigue alimentándose de frutos que crecen de forma silvestre en el campo y no tiene ningún bien material de valor. Es más, este anciano es conocido en el pueblo como un viejo loco, pues en muchas ocasiones dice cosas que los demás no comprenden. Todo esto, porque hace muchos años, un investigador cristiano llegó hacia su comunidad y dejó olvidada una Biblia. Este hombre la leyó toda su vida y pudo entender un poco más sobre la creación, pero casi nada sobre el fin del mundo. Es por ello su búsqueda. Muy a menudo, Don Abdul, con el conocimiento bíblico acerca de la creación del primer hombre y la primera mujer, comenzaba sus sermones en la vieja plaza que había en su pueblo. Se paraba en la piedra más alta y equilibrando su cuerpo, empezaba a gritar con todas sus fuerzas exclamando a un pueblo ateo su testimonio acerca de la veracidad de dos personajes, Dios y su hijo. De vez en cuando, también hablaba de un ser maligno y perverso, a quien denominaba Lucifer. Lucifer contaba todas las historias que enseñan en la Biblia y aseguraba una próxima visita del Hijo de Dios, aquel que creó todo el universo y que es sostenido por su Padre, el Creador de Vida. Algunas personas que tenían muchos problemas se acercaban a él para pedir consejos de vida, pero a menudo Don Abdul era apedreado por la gente, pues todos lo consideraban como un loco y una verdadera molestia. Cada día era lo mismo para Don Abdul, pero un día, un día cambió todo. Don Abdul llegó lastimado a su pequeña choza y emprendió sueño. Encontrándose en un profundo sueño, fue arrebatado por una visión, un extraño suelo en donde mira cómo su pueblo es tragado por la tierra, la cual se abre de par en par, engullendo a todos sus habitantes, y una voz suave y delicada que sin perder su esencia, aseguraba la destrucción del pueblo por las muchas iniquidades que se cometían. Don Abdul abrió sus ojos despertando muy asustado. Se levantó, miró al cielo y corrió hacia la plaza despertando a todos los aldeanos. Don Abdul aseguraba lo siguiente. Es el fin por causa de la iniquidad cometida en el pueblo. Todo esto será absorbido por la ira de Dios. Habrá en unos días una señal en el cielo, y dará continuación a la ira del Todopoderoso. Así que todos deben abandonar el pueblo o perecerán. Todas estas palabras no levantaron sino burla y desprecio de las personas. Quienes tomaron piedras en las manos y le tiraron con fuerza a aquel anciano, gritándole toda clase de improperio. Grave error, señores, pues unos días después, se observa un extraño fenómeno climatológico en el cielo. Una extraña formación de nubes. Don Abdul caminó como pudo hacia una de las montañas más altas y empinadas. Algunas personas lo acompañaron, mientras que el pueblo entero se burlaba de ellos. Nadie cree en tus locuras, anciano decrépito, le decían. A los pocos días, la tierra se abre. Un enorme movimiento telúrico provoca que se abra un cráter inmenso. La gente comenzaba a gritar y clamar, mientras veían a sus seres queridos ser consumidos y tragados por la misma tierra en la que momentos antes caminaban con normalidad. Llanto, desesperación y mucha tristeza azotó a los aldeanos. Después de algunos minutos, la mayoría de las personas no pudieron escapar. La profecía se había cumplido. Don Abdul tenía razón. Aquella tierra ahora era inhabitable. Con pocas fuerzas y con el alma destrozada, las personas subieron hacia Don Abdul y le dedicaron pleitesía hacia su persona. Pidieron perdón y pidieron que por favor él pueda dirigirles y pueda predicarle acerca del libro que él había leído y que ellos destruyeron en su ingenuidad. Para su suerte, el anciano Don Abdul había leído aquel libro muy temprano en su infancia. Es por ello que lo tenía memorizado. Aquel anciano les predicó por muchos años y hasta les enseñó a orar de rodillas al Dios Altísimo. Don Abdul es un hombre muy respetado en su comunidad. Aquellos hombres y mujeres que quedaron creyeron en las palabras de este predicador y llegaron hacia un pueblo testificaron de las verdades que aquel hombre enseñaba y así es como convertían a los malos hombres en personas de bien. Industrializaron un pueblo entero y comenzó una nueva historia para aquella parte de África donde las personas nacen y mueren sin conocer al Señor de los Cielos. Al pasar los años Don Abdul, como cualquier otra persona un día cerró sus ojos para no abrirlos nunca más pero con una promesa latente de que la muerte no es el final de todo que hay aún más allá y que todos volverán a levantarse toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios vive para siempre. Bien amigos, cuéntenme ¿Qué les pareció esta historia? Esta es una invitación para ustedes a suscribirse a nuestro canal a que activen la campanita de notificaciones y si así lo hacen ustedes recibirán y disfrutarán de más contenido como este cada semana. Nos vemos en el próximo video.